Ángel, ¿y de verdad usted empezó su negocio así repartiendo domicilios? Claro, mi tío fue el que me enseñó en un restaurante en Jaruzame y allá fue donde empecé. Buenísimo, creo que es acá, sí, 381, sí, aquí es, listo. Hola, Bessy, domicilio. Buenas. Hola, Bessy, ¿domicilio? Mira Gaby, pues así empecé yo llevando domicilios, pero pues hoy en día tengo un restaurante espectacular, ¿quieres conocerlo? De una, vamos con todos los del barrio, pero toca irnos en bici como llegamos. Entonces usted me irá. Desde acá. Listo, Ángel. Vamos, pues. Mira Gaby, te presento mi restaurante. Muy chévere. Este fue el proyecto por el que tanto trabajé durante estos seis años que llevo de carrera gastronómica. Buenísimo, y esto es un proyecto en el que también estás con tu mami. Claro que sí, bueno, ya hemos ahorrado todo este tiempo, pues para lograr esto que tenemos hoy en día. Mira Gaby, te presento mi cocina, hoy vamos a hacer sushi. ¡Qué delicia! Vamos a hacer el sushi de la casa, que es el sushi que más vendo acá en Taishi. Listo, tú me enseñas. Es el sal de ron. Yo nunca he hecho sushi, es mi primera vez, entonces hay que ir paso por paso. Ok, listo, tenemos aquí agua a vinagrada para hidratar las manos, para poder coger el arroz gohan, que es el arroz de sushi. ¿Y qué hago con esta agua? Vamos a hidratarnos las manos. ¿Por qué sí? Dale. Ok, ¿listo? ¿Así? Sí. Listo. Desparcelas por toda tu mano. ¿Tú también? Listo. Ángel, ¿y cómo terminaste aquí en Florida, seguro? Pues este es un barrio que siempre me ha llamado la atención. Acá viven dos familiares, vivo muy cerca del barrio. Lo visito constantemente, pues porque acá queda cerca de Mundo Aventura y Plaza de las Américas. ¿Tú qué crees que es el secreto para que les haya llegado también en estos años? El secreto está pues en el orden, velocidad, amor a la comida. Claro, aparte es que usted tiene una ventaja. Las preparaciones de atrás. Usted tiene la tradición y la receta de mamá en el restaurante. Es correcto. Mamá es mamá y la sazón. No hay más que hablar, sí. Háganme el favor, ¿qué son estas delicias asiáticas? Lo que sale de la cocina de Taishi. Bueno, Yolita, tú también eres parte de este emprendimiento. Tú has ayudado un montón, tú eres la mamá de Ángel. Cuéntanos cómo ha sido trabajar aquí en el barrio, en este local y pues preparando esta comida tan rica. Bueno, ha sido muy, muy bonito. Es una experiencia muy rica y enriquecedora que hemos tenido los dos. Empezamos pues con algo muy pequeño y pues ya vamos en este lugar y pues nos ha ido bien. Es una comida que ha gustado muchísimo en el sector. Nos hemos distinguido pues por dar una muy buena calidad. Espectacular. Bueno, un saludo a todos los del barrio que por aquí los esperan para que se antojen. Aquí los estamos esperando a todos ustedes para que vengan a probar nuestra gastronomía japonesa, asiática. Tenemos plazos peruanos. Tenemos una carta bastante extensa para que prueben lo que quieran. Para todos los gustos de todos los del barrio. Es correcto. Todos los del barrio siempre bienvenidos en Taishi. Chao. 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 Chao.